Hola mis caloetes, ¿qué tal estáis? Majos y majas. Hoy chicos traigo un vídeo completamente necesario, aquí aportando valor. Valor. Es necesario sacar esto a la luz porque al final lo sufren muchas personas en silencio y hay que darles voz. Hay muchísimas personas que quieren entrenar en un gimnasio tranquilamente, pero no pueden. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué no pueden, Tito Pico? Venga, pregúntatelo. No pueden porque comparten la sala con personas que no saben si están entrenando o luchando por su vida en cada repetición. Sí, me refiero a esas personas que chillan innecesariamente en todas las repeticiones. La diversidad de especies que abundan en los gimnasios. Y ahora habrá alguno que diga, hombre Pico, no seas malo, se están esforzando los chicos, ¿es normal que se les escape algún gritillo? O en la hostia, ¿eh? Pueden entender que en algún momento puntual, en un esfuerzo máximo, alguna vez se les escape algún gruñido sutil. Pero estos que chillan de manera deliberada, permanentemente. ¿Por qué estoy haciendo así? A esos hay que quitarles el derecho a voto. En un esfuerzo máximo, que se les escape un gruñido leve, como al que se les escapa un pedo. A mí alguna vez se me ha escapado algún pedo. Vale, eso es tolerable y admisible. Somos comprensivos y lo permitimos. Eso sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a esas personas que tienen un modus operandi, que es básicamente gritar hasta en las series de 12 repeticiones. Y desde la primera repetición ya están chillando. Y no sabe si es una persona haciendo deporte o es el grito o el alarido de alguna especie de corzo de 100 kilos. Los corzos son más ligeros. Está en época de procreación, ¿vale? Entonces hoy, chicos, vamos a hablar de estas personas que chillan en los gimnasios de manera innecesaria. Y vamos a intentar entender por qué lo hacen. Y al final del vídeo os voy a traer un claro ejemplo de cómo no entrenar, ¿vale? Así que quédate hasta el final. Esto es que chillan mucho. Yo creo que es una forma de autoengañarse, como diciendo, cuanto más chille, supuestamente más me cuesta. Cuanto más me cuesta, más estoy haciendo. Entonces si chillo mucho es que me está costando mucho y si me está costando mucho, después voy a recoger todos los frutos de tal esfuerzo. Y me va a poner mamadísimo. No sé, digo yo. Yo estoy suponiendo, ¿eh? Que yo no entiendo por qué hacen esto. Yo lo único que pienso es que habría que sacrificarlos. O como mínimo caparlos para que no se reproduzcan. Es lo que pienso. Estamos aquí intentando entender por qué hacen eso. Otra posibilidad, y esta es la que de verdad yo pienso que es la más probable, es que quieren llamar la atención. No tienen amigos o a lo mejor hay una bella moza al fondo de la sala y quieren llamar la atención de esa moza. Cada día es tu hombre pico, ¿quién quiere llamar la atención de esa manera? A mí no me preguntes, ¿vale? Yo no pertenezco a esa especie y pregúntaselo a ellos. Yo qué sé. ¿Por qué? Es posible que chillen para llamar la atención de las mozas y la moza que está a 25 metros esté a 200, porque ha puesto una orden de alejamiento ante tal espectáculo. Luego muchas veces nos quejamos o no comprendemos por qué las mozas no vienen al gimnasio y los gimnasios pues suele predominar lo que vienen a ser los falos, ¿no? Pero ¿cómo van a venir? Bueno, vamos a suponer que de verdad necesitan chillar, aunque no nos lo creemos, pero vamos a suponerlo, ¿vale? Aunque luego haya récords del mundo increíbles en completo silencio. Pero vamos a pensar que Antonio con 70 kilos en Presbanca necesita chillar en todas las repeticiones. Siempre utilizo a Antonio como nombre random para ejemplificar algo. Si hay algún Antonio viéndome, ponme en los comentarios. Hola, Pico. Me llamo Antonio y me siento completamente oprimido por tu calva. ¿Qué cojones? No vamos a suponer nada. Antonio no necesita chillar con 70 kilos en Presbanca y menos si va a 12 repeticiones y está chillando en todas las repeticiones. ¿Cojones? No necesita chillar, Antonio. Lo que pasa es que eres un chillón y punto. No, ya está. No me quiero imaginar cómo serán estos hombres que chillan en el gimnasio cuando estén con una moza en la cama. Si es que han estado alguna vez con una moza en la cama porque tengo dudas de si tienen amigos y tengo dudas de muchas cosas. Pero supongamos que cuando estén con una chica en una cama... ¿Qué es eso? ¿Un festival de sonidos o qué? Bueno, bueno, bueno. Y ahora que hablamos del tema de la cama, les voy a contar aquí un poquito mis historias. Relatos del Tito Pico. Yo en la cama soy muy discreto. Soy un poco clásico, ¿eh? O sea, yo me entrego, se me escapa algún gemido, respiro fuerte, pero es que eso de chillar... ¿Vosotros chilláis? Yo no entiendo la gente que chillan en la cama. O sea, en momentos puntuales, un gemido un poco más fuerte, quizás en el momento del orgasmo... Pero hay personas, me consta, que hay personas que durante todo el acto están chillando. ¿Sí? Yo soy muy clásico, chicos. Yo, en silencio, de hecho, parece que hago el amor... Joder, el amor. Qué puto mermeladas, ¿eh? Es que igual hacer el amor no está censurado por YouTube, pero si digo foo, pues seguro que me capa en el vídeo. Yo hago el amor que parece que estoy enfadado con la otra persona. Así. Completamente serio. Además, debo dar miedo porque suelo mirar a los ojos. Y esto de cerrar los ojos... ¿Quién cierra los ojos? Hay gente que besa cerrando los ojos. Yo necesito ver. Es que yo siempre beso con los ojos abiertos. Bueno, creo que estoy contando demasiado, ¿eh? Pero a lo que vamos. Alguna vez me ha tocado un... Tú de que tienes experiencia sexual, 34 años, lo tenéis que entender, chicos. No es que sea aquí yo un pistolero, pero 34 años dan para mucho. Alguna vez, pues me ha tocado con alguna chica que chilla mucho. Demasiado. Innecesariamente. Que tienes sospechas de que está sobreactuando. Lo cual es muy feo. Es para decirle, eh, relájate, no estás en una peli porno. Porque una cosa que quede clara, en las pelis porno sobreactúan un montón. De hecho, yo no veo porno, ¿vale? Esto me lo han contado. Pero en los vídeos porno que sobreactúan en exceso, a mí no me ponen. Porque yo ya veo que es irreal. Yo necesito que sea lo más fiel a la realidad. Y no sé por qué digo esto, porque yo no veo porno. Me lo han contado. Bueno, chicos, que no chilléis en la cama innecesariamente, ¿vale? No finjáis, no estáis en una puta peli porno. Bueno, chicos, tranquilos, tranquilos. Que esta especie que habita en los gimnasios y que chillan las repeticiones tiene una subespecie menos habitual, pero que también existe. Y ahora te dirás tú, Tito Pico, ¿de qué especie estamos hablando? De la especie que habitan los gimnasios y no chillan durante la serie, sino chilla antes. Sí, me refiero a estas personas que se ponen delante de la barra y empiezan a gritar con unos alaridos, unos berridos, que parece el yeti. El abominable... Abominable es, ¿no? Abomin... Cago en Dios. Sí, coño, es abomin... Sí, sí, es así la palabra. Pero qué palabra más fea. Abominable... Hombre. Que sí, ahí está, coño, que lo he dicho bien, hostia. A pesar de tener pelos de polla. Abominable... Buah, es imposible esa palabra, ¿eh? Abominable. Abominable. Son gritos como de motivación, como para desatar esa tormenta interior, sacar esa furia. En su defensa diré que sí que he visto, esto sí que es verdad, a unos competidores de élite de algunos deportes de fuerza, que algunos sí lo hacen, pero tengo las sospechas de que estos que lo hacen en el gimnasio y no son muy pros, más que nada el motivo es que no tienen muchos amigos, lo siento, y yo tampoco tengo amigos, podemos ser amigos. Pero bueno, en su defensa diré que hay gente pro que lo hace, así que vamos a darles el beneficio de la duda y a lo mejor tienen amigos. Y ahora, chicos, viene la mejor parte del vídeo porque os voy a poner un ejemplo que es un calvete, o sea, es un suscriptor que pertenece a la Pico Army, era obvio. No sé si tiene amigos, no sé si tiene algún tipo de problema, pero vamos a tratarlo con mucho respeto, aquí en el Coracao, porque es del Calvo Team, y chicos, máximo respeto, ¿vale? Pero lo que vais a ver es un puto espectáculo. Y Kim Belica, de Adelift, por favor, máximo respeto a este intrépido vaquero. Que es que lo que vais a ver es maravilloso, ¿eh? Además tiene su cuenta repleta de vídeos de este estilo, o sea, yo normalmente cuando voy a hablar de un vídeo preparo, ¿no? Y selecciono ya los vídeos para ahorrar tiempo, pero con este no lo he hecho porque sé de sobra que todos sus vídeos es un espectáculo, o sea... Pues que es la polla, vamos a ver. Me voy a poner cascos que luego, si no, se me acopla el sonido y tengo un cristo con la edición de la hostia. Voy a bajar el volumen, macho, que me ha reventado el oído. Bueno, esto ha sido suavecito. Esperad, chicos, esperad, que aquí hay auténticas joyas, ¿eh? No os penséis que os vais a ir de vacío, chavales, que no. A ver. Pero tú imagínate que estás distraído y de repente te pretendes al arido. Venga, arriba, arriba, arriba. Es innecesario. Es malto que me matas de susto. Llega un punto en el que ya es... Es que está para sacarla, tío, no me jodas. Es innecesario. A mí que no me cuenten películas. Bueno, vamos a ver si chilla en banca. Porque, a ver, la sentadilla es demandante, ¿vale? Pero la banca es mucho menos demandante. Si ya me chilla en banca... A ver... Hostia, un calvo ahí de spotter. Un buen calvo, ¿eh? Te sabe a ayudar, ¿eh? Bueno. Vale, venga. Gruñido innecesario, pero se lo pasamos por alto. Vamos a ver. El tío es un puto armario, ¿eh? Es grande y me cago en la puta como un pino. Bueno, 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 bueno. Que se te va para todos lados. Bien, vale. Parece que está calentando porque no me jodas. Qué raro que no hayas chillado, colega. De verdad, chicos, que no, macho. Mira, del fondo, mira. Mira, mira, mira cómo mira este. ¿Lo habéis visto cómo miraba? Bueno, va. Esos gritos tranquilos, dice ese. ¡Botín, Francisco Badín! ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? ¡Botín, Francisco Badín! No sé qué, Francisco Badín. Vamos a ser famoso en tu gimnasio. O sea, que chillas siempre y verás cómo eres popular. Este, fijo, que le conocen en el gimnasio todos. A ver, a ver. Me encanta, ¿eh? Ya va tres gruñidos ya. Bueno, un grito y dos gruñidos. Cuatro. Cuatro. Dos gritos y dos gruñidos. Maravilloso. Y ahora, igual, alguno de vosotros dice, hombre, chilla en la confianza del gimnasio, en competición. No chilla. Vamos a comprobarlo. Por pararle el nudo, tú. Los jueces están así. Hostia, ¿eh? Pero dame silencio. Hostia. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Portaos bien. No chilléis y necesariamente no seáis como el amigo Belica. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Por favor. Solo puedo admitir un suscriptor así. Dos. No. Dos es multitud en este caso. Me cago en la puta. Espero, chicos, que os haya gustado mucho el vídeo. Os dejo otro vídeo por aquí, por si no lo habéis visto. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los Malvados, pinchad aquí. Como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo y hasta luego.